Dice Olmert que él estaba en la guerra de esta guerra sin que el desayuno de su gobierno. Nasrallah no pierde oportunidad para recordarle a Israel que los dos cautivos, Ehudgol Basel y Erdad Regev, continúan en su posesión. La calma relativa en Líbano y las investigaciones sobre la guerra en Israel permiten a Nasrallah jugar y ofrecer su opinión sobre lo que Israel y el Premier Olmert están haciendo para liberar a los soldados. Muchas versiones sobre la situación de los soldados fueron escuchadas tanto de parte de Israel como de Hezbalah. Si analizamos la forma en la que fueron manejados los secuestros de soldados israelíes en el 2000, pareciera que Nasrallah juega con la ambigüedad hasta que llegue el momento de cerrar el trato. Con las investigaciones de la comisión Winograd y lo dicho por Olmert de que planeó la guerra con anticipación, Nasrallah sabe que tiene una munición extra en sus manos. Olmert ha hecho un trato para el señor Hassan y le dice a él, no se le dice a él. Así ridiculiza al otro. Su manejo del tiempo es claro. Hezbalah se fortalece en Beirut y en la frontera. Nasrallah tiene tiempo, no se apura y así hasta que resuelva sus problemas en Líbano. Hay que dudar de todas sus declaraciones respecto a los soldados cautivos.